MIGUEL MORALETO El que llegó a llevar el celular No, el celular se cayó La comunidad le cayó atrás Si, de una vez, porque es una comunidad Entonces es un callejón Tu no pudiste hacer nada Nada, ni la mano, nada No le puse ni la mano, nada Es inocente porque fue la comunidad que le cayó atrás, fue todo el mundo que le vio El hombre en ese hecho murió Si, murió Lamentablemente, lamentablemente Posteriormente El día después Fue la comunidad que lo golpeó, todo el mundo le dio Hasta la gente que iba cruzando Delivery, carros, se paraban, decía un ladrón Y le daban, todo el mundo porque le dio No puede ser que... Como es tu nombre hermano? Tu estado de salud actualmente, que dicen los miembros? Estoy muy mal, estoy muy mal Tengo el páncreas, hinchado, salí bien mal De la operación, la familia dice Que nosotros somos una banda de atracadores Ellos lo que tienen que ver es su papá que está preso Por violación, el papá de... Del muerto Del muerto, preso por violación El muerto, preso por violación Tiene más de cinco querelles, equipo Ha cohetado muchísima gente Soy la madre de Kelvin Y vine a defender a mi hijo Porque yo soy una madre Sortera que cría a mi hijo sola Y es un hijo serio y trabajador Y le di una educación Trabajando como consejo en una empresa Por 20 años Y mírame la mano Que yo soy una señora que limpio En una empresa Para criar a mi hijo Y hasta ahora Nunca he tenido una querella de mi hijo Ni una... Ni... Nunca he estado preso Ni por una redada Gracias le doy a Dios Porque lo crié Y le di una educación Como una madre ejemplar Y yo quiero Que mi hijo Ni un delincuente Ni un atracador Ni un asesino Mi hijo es un hombre muy serio Y muy trabajador ¿Cuál es la acusación? La acusación es que él Le dio golpe a ese señor Y no fue Él fue la comunidad entera Que le cayó La comunidad no era ¿Dónde fue el concurso este? El de Ambrújo III El 26 ¿El nombre del concurso? El Kelvin Cruz Y yo soy Marisa Cruz Su madre Ok Nosotros somos una familia pobre Y honrada Ese... Ese muchacho lo que fue A mancharnos la vida En ese... En esa comunidad Porque nosotros somos una gente Que nunca nos hemos ido mentar Con nada Con nada Con nada Yo creo que los nietos Son todos estos trabajadores Eh... Profesionales